Hola, buenas noches. Estamos otra vez aquí en vivo, transmitiendo desde Artes Mentales. Vamos a hablar hoy sobre temas relacionados de qué más tenemos en Artes Mentales. Y para esto, para resolver nuestras dudas, contamos ahorita con la princesa otra vez del cofundador de Artes Mentales, que es John Worthington. ¿Cómo estás, John? Muy bien. Muy bien. Sí. Bueno, ¿listo para responderme todas mis preguntas y dudas que tengo? Sí. Ojalá. ¿Sí? Hay chance, pero ojalá. Vamos a ver. Ok. Entonces, una de las dudas que a veces entra de las personas, de nuestros clientes o miembros que vienen, o personas que están preguntando por Artes Mentales, quieren saber que aparte de la flotación, ¿qué más ofrece Artes Mentales por John Worthington? Ok. Al principio está una capacitación para el manejo de un centro de flotación. Ok. Eso incluye a la gente que viene y pasa tiempo aquí para aprender de qué estamos haciendo, de cómo mantener los tanques, cómo poner la sal, cómo mantener los niveles correctos, cómo meter el ozono, cómo meter el peroxido, el peroxido, el peroxido. El peroxido. El peroxido. El peroxido. Ah. ¿Dónde voy a aprender esta lengua? El peroxido. Y, en general, cómo mantener el agua limpio, cómo poner en marcha las partes que un tanque debe tener. Más aparte, preparamos la gente mismo. Y hay varios niveles de este. Hay gente que, bueno, quiere saber de flotar. Entonces, por eso tenemos una clase que nombramos la introducción. Ok. Y es no más que una introducción del concepto de qué es un programa dentro de nosotros. Ok. Y esta clase consiste más o menos de cómo escribir un programa de 11 o 12 partes. Y qué usamos es el cuerpo. Yo no puedo decirte, yo puedo decirte si está definido bien o no. Porque, fíjate, hay como metas. Ok. Medios. Carisma. Ok. La cadera está como, vamos a decir, orientación. Ok. La parte bajo del estómago está eliminación, obviamente. Asimilación es la parte de arriba. Impulsos, impulsos están aquí en esta zona del pecho. La boca está, las necesidades, las posibilidades están ahí. En forma están los ojos. Y las sustancias están en los oídos. Oídos. Ok. Hay también capacitación de los brazos arriba. Si uno tiene dudas sobre su capacitación para hacer algo. La cosa más o menos raro sobre esto es, está, el cuerpo está dividido más o menos al medio. Ok. La parte de abajo, también los metas de, de, está conectado de los pies. Y de los oídos están en el carisma. Ok. Pero, el carisma de, en esta otra parte de abajo del centro, están, están pensados como, en una forma u otra que consente, consencia. Ok. Ok. Entonces, esa es la introducción de qué pasó en el tanque también, porque en el tanque uno no trae la consencia regular. Se trae otra, otra consencia, otra, vamos a decir consencia, pero no está igual de, ellos lo hacen, no está hablando con tu mismo. En la Tanki es más como un sueño, un sueño que tal vez pueda ser controlado y tal vez no, pero más como un sueño. Usadamente la gente disfruta los sueños de la Tanki, pero a veces son muy raros. Entonces, lo que yo estoy entendiendo es que para que puedas capacitar a una persona, tiene que entrar a la aplicación para que llegue a un estado de nivel profundo y empiece a ver con más objetividad por decir lo que estás mostrando su meta y por qué medio va a llegar. Más o menos. Ok, vamos a verlo como así. Vamos a decir que una mujer está embarazada. Vamos a empezar ya. Fíjate que ella tenía miedo por su bebé, sin duda. Debe dudas. En lugar de decir miedo, vamos a decir dudas. ¿Cómo está mi bebé? ¿Está perfecto? ¿Está completo? ¿Va a nacer vivo? Todas estas cosas. Y con razón, porque está peligroso este tema de tener bebé. Antes y después. No, 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 no. Ok, pero si ella está pensando sobre todo esto cuando se mete de la Tanki y se dice, ¿sabes qué? No solamente los bebés están nacidos perfectamente bien. Entonces, puedo relajar sobre esto tal vez. No necesito ponerme nerviosa. ¿Qué es lo que pasa para las mamás en progreso? Ok. ¿Qué me dices? Ajá. Ajá. Ok. Entonces, la razón es porque el resultado es que la bebé también está bien tranquila. Tranquilísimo. Porque en realidad la mamá está tranquilísima. Y el bebé está diciendo, ay, mira, la misma relajación que tiene la mamá, tengo yo. Porque la mamá y el bebé es igual. Está el mismo cuerpo este tiempo. Ok. Ok. Entonces, la mamá no está pensando necesariamente sobre su programación de duda, pero en todas formas está solucionándolo. Después de este evento, tal vez se venía a la clase a decir, ok, ¿qué pasó cuando estuve dentro de la Tanki con mi bebé? Ajá. Así que podamos decir, bueno, mira, relajaste. Ah, sí, sueñaste. Ah, sí, ¿sabes qué? Tenía un objetivo o un método cuando estuve en la Tanki con mi bebé está perfecto, mi bebé está relajado, mi bebé tenía salud, está sano. Entonces, mira. Entonces, mira. Entonces, en esta forma, el bebé también está más relajado igual que la mamá. Fíjate, por ejemplo, si alguien, un señor tenía un venta que es muy importante para él. Ok, vamos a decir, ok. Se puede meterse de la Tanki. Tal vez nunca piense directamente de cómo hacerlo. Tal vez se está pensando, ay, no sé, pero hay estas cosas, ¿por qué yo debo hacerlo? Necesito dinero, etc. Pero, ay, cosas se siente. Ok, yo puedo hacerlo, ándale. Entonces, en un rato, seguramente tiene solución de su problema de la venta. Y se vendió las cosas que quiere vender. Para mí, yo vi esto por años y años y años, gente haciendo esas cosas. Entonces, no es inusual para mí, para la gente que nunca flotó. Y a veces se quiere saber por qué. ¿Qué es el proceso? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Entonces, podemos empezar con esta idea. Entonces, después de esto, también hay otra clase nombrada, teoría de programación. Ok. Permíteme tantito. Entonces, en la capacitación, ¿está introducción? Sí. ¿Teoría de la programación? Sí. ¿Qué más? Bueno, depende de quién está dentro del centro de flotación o la oficina. Ok. Sí. O sea, si alguien viene a poner una oficina, tiene que aprender sobre la introducción, teoría de programación, pero ofreces algo más aparte de eso. Sí, 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 sí. Hay un reescribir. Especialmente por alguien, como sí, para regresar de su niñez a buscar algo real. Porque toda la gente que se encuentra en su oficina va a hacer precisamente esto también. Ajá. Entonces, él debe entender que ellos están hablando. Ok. Ok. Entonces, más o menos insistimos que ellos deben tomar esta clase de reescribir. Ok. O reescribir algo de sus niñas. Pero reescribirlo. No, no, no. No, no. No, yo no quiero cambiar esto. Ah, ok. Entonces, para hacer este, la capacitación incluye todo eso en lo que nos estamos hablando, sobre la introducción, la teoría. Y hay otro más para alguien que va a mandar la oficina de tanque. Esa es la clase que está diseñada precisamente por los operadores de las oficinas de tanque. De tanque. De tanque. Y es la única forma para tomar esta clase es aquí. Ah, ok. Ok. Y entonces, el primer paso de la capacitación, aparte de que tiene que venir a flotar para probar qué es lo que va a ofrecer, tiene que aprender entonces primero lo de la introducción. Sí. ¿Cuánto tiempo lleva para eso? La introducción, uno puede tomar por el fin de semana, sábado y domingo. Sábado. O tres días dentro de la semana. Usualmente nosotros estamos ocupados en las tardes por la semana, pero el fin de semana usualmente tenemos chance para hacerlo. La reescribir, hacemos por una plataforma como Messenger o algo como así, ok, nombrado Slack. Tal vez muchos de ustedes conocen esta plataforma. Porque es posible a alguien hacer algo y está privado, no va a nadie más para verlo, falta la gente, la otra gente que está pasóando. Ajá. Ok. La, es el mismo con la teoría de programación. Pero este quiere, yo creo, 11 semanas. Como dos, tres horas por semana, un día, ok. Ok. Y eso es bastante. En el reescribir podemos decir que depende el sentimiento y la emoción que está haciendo cuando está hablando contigo. Sí. Porque si llega uno a tocar un tema muy importante, es un tema muy extenso, donde puede llevarse dos, tres horas. Sí. Peleando con ese mismo tema. O días. O tratando resolver ese tema. Vamos a decir días, ok. Y está muy, fíjate que, 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 hace empujo muy fuerte a veces a decir, ok, dame respuesta de este, no, 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 no. Hola, hola. Ok, es necesario veces a decir, ch, 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 yo, 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 otra vez aquí, ando, ok. Ok, pero antes de llegar a reescribir, esta teoría de programación. depende de que es más conveniente para la persona unas personas están listas para reescribir y otras personas no deben tener la teoría de programación así pueden entender precisamente qué está haciendo depende de qué clase de mente tenía porque hay varias clases de mente yo no sé de qué son pero yo noté hay gente que está posible que piensa solamente en pictures, en fotos o en dibujos o en sueños visuales hay gente que piensa en números y en cosas que conectan como legos hay gente que piensa en circuitos hay gente que piensa en sabor y sonidos los núdicos piensan en sonidos por ejemplo yo no puedo para ellos es como decir que hay muchas personas que aprenden por decir leyendo, viendo y todo eso como tú dices las figuritas y todo eso así aprenden y otras nada más escuchando y por decir te está viendo que está haciendo algo y ya lo aprende a veces a veces depende muchas veces cuando la gente viene para flotar es porque están están preparados están preparando a veces por años ok hasta ellos no saben ok pero un día se dice ¿sabes qué? puede flotar ok entonces se sale de allá y dice ok ¿sabes qué? eso es que quiero saber sobre este, este, este ¿eso pasa? no no siempre no siempre obviamente la gente dice ¿qué pasó? ajá 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 es rojo así como que ¿quién es la persona que acaba de salir? ¿qué fue lo que pasó ahí a ver? bueno usualmente dos cosas ok un cosa es que mire cuando ellos entran están peleando con todo el mundo sus hombros están muy aquí no tienen cuellos ok entonces se entran del tanque y no hay resistencia de nada nada entonces sus hombros y sus pódigos y sus cuellos y sus piernas y sus tómagos entonces se sale del tanque con porque están relajados entonces también su actitud es porque no tiene todas estas tensiones en todo su cuerpo no tenía esa emoción de tensedad de pelear bueno la tensedad peleando que no se quiere relajar frustración está en otra pelea porque no tiene espacio en su mente para expresar algo ok ok entonces eso quiere decir que después de que que sale de flotar y ya se relajó es cuando ya puede captar con más claridad por decir si va a llevar la capacitación ya tiene más habilidad para entonces cuando la gente viene por capacitación insistimos que que ellos mantenan mantenando mantenerse mantenerse este mismo espacio de la tanque porque cuando la gente sale de la tanque esa es la razón para las clases porque cuando la gente sale de la tanque no sale con conciencia normal se sale con medio sueño o tal vez completamente en el sueño a veces entonces la idea es que ellos cuando ellos salen nosotros podamos a verlos y ya saber ok sabes que tú debes manejar a casa o tú debes buscar el autobús correcto o ¿quieres que llame con Uber? Tienes que esperar entonces para ver cómo sale de esa flotación si sale por decir bien centrado o si sale con los sueños de dragones sí exactamente exactamente ok entonces esa es la razón para darles algo para tomar como un té o algo para comer porque fíjate tú nunca comiste algo ni ni tomaste algo en el sueño no no puedes entonces aquí está algo para comer aquí es algo para tomar entonces oh sí yo recuerdo mira estoy en un mundo qué horas es otra cosa que pasa se pierde el tiempo el tiempo qué tiempo ¿qué pasa cuando se le así como dices qué pasa entre sus pensamientos o qué ocurre cuando piensan ellos que estuvieron una hora dentro del tanque y estuvieron tres horas hemos tenido que se quedan personas tres horas y piensan que quedaron una hora cuarenta minutos si está tanto a veces no hace como veinte minutos exactamente ok mira la cosa es que no hay forma para marcar tiempo en el tanque no hay no hay nada para para decirte mira está en esa posición un demasiado tiempo no hay nada para decir mira estás consciente levántate no hay luz no hay no hay gallos no hay nada no hay alarma no entonces entonces si dejamos la gente si no tienen chance no deben no tienen nada para hacer podemos dejarlos hasta ellos quieren salir porque yo no quiero interruptir sus sueños para mí eso no eso no es bueno ok si ellos están sueñando hasta cuando están completados eso es el tiempo para salir si nosotros no tenemos otras personas o algo como si si entonces perdón pero debe salir entonces acá si puedes abrirlo si puedes levantarlo levantarte este lo que la persona que quiera poner una oficina de tanque por decir entonces tiene que ser tiene que llevar el curso de operador de tanques pero para eso tiene que llevar el proceso de él mismo si exactamente porque él debe entender que está pasando que está pasando y eso no es para niños o para bebés eso es por gente adulta decimos nosotros gente que son de otro propósito en realidad ok es es que se tiene que encontrar a él mismo sí para poder tener la empatía con otras personas para sobrellevar y hay formas para verlo así y vamos a introducir todos estos conceptos si ellos tienen la presencia para aprender porque hay mucho para saber para saber bueno entonces sí ya me piqué preguntando ok también todas estas capacitaciones para una persona que nada más viene peleando con sus cosas del pasado y todo eso también es no mire tenemos un cliente en 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 Estados Unidos que está siempre cuando se habla conmigo está sobre sus problemas ay la 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 humanidad ay qué horrible está el mundo ay no 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 entonces esta chica está lista está muy feminista pero ay 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 no puede pensar más allá que aquí a fin de su no eso es todo ella no no sirve para los tanques en realidad la gente no quiere escuchar sobre ti se quiere escuchar sobre ellos ellas quieren explicar sus cosas no escuchar tuyos a ver entonces no es como que si ella está hablando de sus problemas quiere decir entonces que lo que tiene que hacer es mejor decir cómo lo resolvió no quiere solucionarlos ella ella no quiere solucionarlos pero habla con otras personas si diciendo sobre lo que ella sufre ella va a decir yo tengo solución no para ella pero a todos ellos más está bien que bueno que usted tiene pero cómo entonces cómo va a resolver ella si ella todavía está en su posición de drama ok en la clase de introducción una de las cosas que decimos que necesitamos resolver es que necesitamos tener balance dentro de la realidad interna y la realidad externa ok porque muchas veces la gente no tiene este balance y a veces está muy selectiva ok hay gente que son en su en su corea o su profesional o algo como si son perdón tenía todo pero cuando se mete dentro de una relación y se mete dentro de las cosas que se aprendió como niño o niña no tenía disciplina están rebeldes están todas las cosas ok y todos nosotros lo hacen también hasta aprendemos cómo cambiarlo y eso no es fácil es mucho trabajo para cambiarlo pero es posible la primera cosa es para saber de qué es qué es el problema entonces una vez que uno entiende qué es el problema pueden solucionarlo es así como que dicen entonces la gente que ya es mucho mayor y dice yo así me crié y así soy y como ya soy más grande ya soy mayor ya no puedo cambiar nada bueno se puede pero ese no es el problema el problema es la motivación ok eso es como se parece a mí ok que hay gente que no tiene motivación para cambiar nada lo hace cosas en su vida su vida está en su mente está terminado no tiene nada más para hacer está esperando a bueno a disfrutar algo en su vida o a morir o no sé de qué está esperando pero no están listos para cambiar nada ni quiero hacerlo entonces todo lo que estás en lo que de tus capacitaciones y los cursos que estás dando va dirigido principalmente a quienes miren en realidad está dirigida de los parejas o los las relaciones que uno tiene si está de pareja o de negocios o algo como así porque ese es donde existe el problema ese es donde existe la realidad entonces todo lo que estamos hablando sobre alguien que va a abrir una oficina de tanques en realidad es como hacer relaciones con sus clientes a este nivel más profundo que usual porque hay hay un nivel muy profundo relacionado con los tanques y la gente debe tener seguridad de la gente los facilitadores que están en las oficinas para hablar con ellos sobre todas las cosas que están en su mente a veces no tienen nada más para hablar sobre sus estados o sus triunfos o sus tal vez en su mente las cosas malas en su vida y tal vez cuando se ve con otro punto de vista tal vez no está tan mal pero depende antes de nada uno debe escuchar y muchas veces nomás escuchar la gente yo tengo solución ok gracias de nada y no existe nada no existe nada es cuando enmascaran su situación con un poquito de lo que aprendieron de lo que ya les explicaste y ellos piensan ah no ya lo resolví y ya se van con ese poquito sí ajá pero fíjate que muchas veces ese poquito compra ellos más espacio en su mente entonces eso se siente tan bien para ellos nomás es un poquito que se pensa ok esa fue la solución para mí ok porque se siente mucho mejor y tal vez es algo algo pequeño en su vida también que no está en realidad tan importante no sabemos ok otras veces está más complicado la gente debe tocarlo en varios aspectos de su vida ok cada quien está un poco diferente escuché en un lugar o otro no sé de dónde pero que todo cada mundo son cada cabeza es un mundo un mundo eso es que escuché pero al igual que cada cabeza como dices cada cabeza es un mundo en una de este de lo que enseñas es hay una parte muy importante que estás estamos hablando yo lo estoy entendiendo de una manera pero él lo está entendiendo de otra manera oh absolutamente ok fíjate que el problema no está tanto del lenguaje están las acciones ok la gente usualmente piensa que que comunicación es palabras ok y el tono de voz que uno usa para la palabra y eso no es esa es la acción que lo hace con las palabras ok y qué está haciendo con este con este con este práctico esta oración ok ok entonces ese es el problema pues sí porque yo puedo a veces estar diciendo una cosa en buena manera según yo ni manera de expresarme pero como tengo voz bronca grave luego dicen ¿por qué me gritas? sí ajá yo pasé esto muchas veces ok y es porque de que uno está diciendo que la gente está reaccionando porque está haciendo algo dentro de ellos por ejemplo vamos a tomar a alguien que es un chismoso ok que es muy común ok no aquí no hay no existe eso ok los gringos sí créeme los gringos están chismosos chismosos chismeando de qué necesidad está llenando en su vida porque un chisme por definición no es necesariamente la verdad ok probablemente no es la verdad ese es el punto es la razón que es chisme y hay gente que creen en sus chismes que es como son sacramentos de la iglesia o algo así porque ellos dijeron ok mi papá me habló una vez sobre Claire Shug ella está gringa ok muy chismosa muy chismosa y mi papá mi papá dijo Claire tu mente está hecha y no quieres tener confusión por los hechos pues verdad y Claire estaba enojada nunca habló con él por otro año o dos yo creo y mi papá dice si sabía sabía por qué estaba enojada ok entonces es es la cosa sobre los chismosos mire no son malos están están pensando que ellos deben tener una importancia ok no hay nada malo sobre esto ok el resultado que tal vez es malo dentro de sus mentes están correctos hasta no hasta no tiene razón ni hechos ni nada yo yo vi esta parte esta cosita como si entonces no vi todo de qué está pasando yo no sé de qué todo está pasando yo vi esta parte esta es mi prueba aquí esta parte aquí se suena como Trump y la elección ok mire ellos están no esto no está pasando las fotos sí se parece para mire antes este 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 es prueba que no que no y eso es es problemático con gente ok pero todo también todo eso tiene que ver por decir aquí en México se da mucho depende de la persona que venga de la seguridad como diga lo que está dando a transmitir el chisme se puede decir y de quién lo recibió a ver probablemente no tenía la habilidad a tener confianza en muchas gentes hasta sus mismos ok si yo si te preguntas a estas gentes si están seguros dentro de sus mismos van a decirte que sí y para ellos yo no tengo duda que si en su mente están seguros ok supresen ellos dentro de su punto de vista etc que así es ok ok y en esta forma yo puedo entender pero esto no significa que están confiables ok en realidad más o menos están como los chicos que dicen que hay lobo y no hay lobo entonces se dice otra vez que hay lobo y no hay lobo y cuando venía lobo se dice lobo entonces y que nadie creyó y ese es el problema con chismosos a veces hay un hay un vez a fin de cuentas que nada están nomás lobo ok están llamando lobo y nada no 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 está pasando no está pasando nada bueno ahora eso me regresa al tema que tenía de donde por decir la persona que quiere ser operador del tanque tiene que enfocarse muy bien en él personalmente para no emitir chismes nada más de su centro de flotación de algo que no es real sino que se tiene que capacitar muy bien bueno aquí es la cosa con un centro de flotación hay chismes ok porque la gente la flotación su mismo es un amenaza a mucha gente sí porque ellos ellos pensan que la realidad que ellos ya tienen es muy importante y no voy a decirles que no ok así es su realidad es importante ellos pasan muchos años para hacerlo pero en un 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 de tanques debes incluir muchísimas 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 clases de ideas y creencias etcétera muchísimas no no solamente uno debes debes haber a toda la población no no de un 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 grupo ok entonces los centros de flotación es para la gente de substancia no 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 de gente de chismes o de vamos a decir ellos que son plásticos yo no sé de qué son yo nunca vi gente plástica bueno combi pero es donde combi ok ok pero eso no no en realidad si si pensamos con cuidado sobre este gente que van a abrir la oficina de tanque debe ser de otro propósito ellos deben saber por qué ellos quieren abrirlo de qué ellos quieren hacer con esta tecnología con esta con esta las experiencias por sus gentes por la gente que conoce de la gente que ellos quieren ofrecer la tanque por ejemplo yo sé seguramente que hay gente en terapia física que un tanque es muy útil para ellos ok hay doctores que que trata con con pacientes con muchísimo stress si está hipertensión está oh hijo hay muchas cosas que pueden usarlos hasta si alguien sabe que se tiene hipertensión o tensión más alto flota no va a curarlo pero al mínimo va a bajarlo por un rato un ratito así tú sientes mejor ok y tal vez con tiempo con práctica puedes bajarlo un punto o dos o cinco días pero cerramos con esto entonces cuando eso que me estás explicando claramente es cuando realmente la persona quiere cambiar porque hay muchas personas que se aferran y se aferran y se aferran y puede llevar días hasta años y eso si no es no tienes razón que alguien debe ser serio sobre cualquier cambio que quiere realizar lo tiene que se ayuda hasta está nomás que quiere que quiere bajar la tensión en su vida eso es es un hecho no más a bajar la tensión en una vida o el estrés en una vida es difícil porque nosotros no notamos los hábitos que suportan el estrés yo nunca sabía ¿por qué dices que yo soy estresado? no yo no estoy estresada entonces para esto hay que venir y artes mentales a conocerlo para que se quiten esa duda de lo que es artes mentales sí porque en realidad la vista solamente vale la pena no más la vista exactamente aquí se vuelven locos pero mirando la vista sí precisamente bueno bueno buenas noches a ustedes buenas noches y luego pronto regresaremos con otros temas más más informativos muchas gracias nos despedimos adiós